¿Qué es el doctor Zaffaroni? 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 El militante por causas populares o el que se acerca, no tenemos currículum, tenemos pronto años, y si no lo tenemos no lo fabrican. Yo soy el dueño de todos los prostíbulos de Buenos Aires, se habrán enterado. Y ahora tampoco puedo ejercer la profesión de el poder, el expediente. Que tienen miedo, creen que soy Mandrake, toco un expediente y tengo la filiza. Bueno, pero algún día, algún día que quizá no sea tan lejano, cuando esta calamidad que estamos viviendo llegue a su fin. Cuando se sientan los efectos en toda la sociedad. Cuando lo que hoy están sintiendo las clases más humildes lo sientan también las clases medias. Algún día van a pedir rendición de cuentas de esto. Y estoy seguro que el chivo expiatorio de esa rendición de cuentas, en alguna medida no, pero el nuestro chivo expiatorio va a ser toda la justicia. Hay una minoría que está haciendo esto. No es cierto que la justicia sea una corporación. La vivía adentro de corporación tiene poco, se matan entre ellos, no tiene mucho de corporación. Una corporación es cosa vertical. No. Hay un grupo, hay un grupo que está cometiendo esta atrocidad. Hay otro grupo minoritario también, consciente. Y hay una mayoría silenciosa en el medio, que podrá ser, no hay una mente conservadora, no han votado nada, no importa eso. Pero dicen, bueno, miren, yo llego a las 7 de la mañana, hago las cosas, trabajo, estoy en los expedientes. Una mayoría burocrática. No hace las cosas del todo mal. Tampoco las hace del todo bien, porque tiene que reformar muchas cosas. Y esa mayoría burocrática la va a llegar también. No logro despertarlos. Esto que les digo a ustedes, lo digo a todos lados. Les digo, despiértense porque van a pagar. Y van a pagarlo porque estos jueces y los jueces en general no tienen experiencia política y metidos a hacer política son un elefante en un bazar. Ya vemos lo que están haciendo. Lo mismo podrían hacer de una manera mucho más disimilada, aséptica. No, no, pero los brutos lo están haciendo a los bestias. Se muestran directamente. Bueno, eso demuestra la inhabilidad política de ellos. Y esa inhabilidad política les va a costar, el día de mañana, algo que puede llegar a ser un problema nacional. Porque creo que se va a exigir y va a aplaudirse una apuesta en comisión de toda la justicia. Lo que no es bueno. Lo que no es bueno porque una apuesta en comisión implica que después hay que reemplazarlos. Hay que reorganizarlos. Y ahí empiezan las servilletas. Y como resultado de las servilletas salen algunos que son mucho peores que los burocráticos. Hay que tener cuidado con eso. Pero lamentablemente veo esa amenaza en el horizonte. Pero bien, yo cuando escucho, ¿vamos a volver? No, no vamos a volver porque no nos hemos ido. Estamos. Vamos y vamos a seguir estando. El pueblo no se va. No, el pueblo nos dio la espalda. Mentira, no nos dio la espalda. Con todo el aparato publicitario puede desorientar a un 10% del electorado. Y un 10% menos para un lado y un 10% menos para un lado. más para el otro vuelve que una elección. Pero cuidado que el pueblo no se ha ido. No nos hemos ido. Estamos. Estamos y seguiremos estando. Ahora bien, en ese seguir estando, pensemos lo que tenemos que hacer y reflexionemos. No voy a mencionar errores. No. Ni voy a mencionar cosas que autocrítica. Todo eso tiene una sensación de pase de facturas que no me gusta. No. No. Pensemos lo que tenemos que hacer y reflexionemos sobre algunas omisiones. Omisiones de las cuales tampoco tenemos del poder culpable. No. No. Yo creo que cada vez que se habla de derecho, de esas cosas, no miran raro. Y tiene razón. Tiene razón el pueblo mirarnos raro. Y no miran raro porque suena algo siempre medio oscuro. Siempre un poco siniestro. Y además, además nuestro pueblo no cree en el derecho. Y tiene razón no creer en el derecho. Como tiene razón en general casi todos los pueblos de América Latina. ¿Y por qué? Porque cada vez que se le habló de derecho, de garantía, de constitución, etc., fue para estafarlos. Desde la colonia, uno en el derecho indiano, Isabel la Católica, que no se bañaba, no sé, el pueblo de Fernández lo que le habrá pasado. Creo que después de terminaron la reconquista de una palangana se bañó. Imagínense. Pero, mis súbditos de allá decían, mis súbditos de allá se los daban a los cristianos para que los adoctrinen. En lugar de adoctrinarlos, los encomiendan, los mataron, claro. Bueno, desde aquello, el deber ser y el ser parece que son dos cosas que no tienen nada que ver en nuestra región. Bueno, y así fue a lo largo de toda nuestra historia. A veces me dicen, vos que vas a Alemania, qué sé yo, mira a los alemanes qué confianza tienen en el derecho, tienen razón. Tienen razón. Porque hicieron las barbaridades más grandes de la historia. Pero cada uno las hizo con su cara. Sí. El emperador, el emperador. Los revolucionarios del 18, los revolucionarios del 18. Los republicanos de Weimar, eran democráticos. No, 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 no. Hitler era Hitler. No, no, no. No, no, no. Bueno. Es decir, pasaron muchas cosas, cada uno con su cara. Acá, acá se hizo todo con máscara, por no decir con careta. Acá se bombardeó la Plaza de Mayo. Acá se derogó una constitución por bando militar. Acá se derogó el pueblo. Acá se detuvo y se impuso estado de sitio para hacer cualquier cosa. Acá desaparecieron 30.000 personas. Y todo se hizo en nombre de la democracia, de la constitución, de la república y de los más altos valores jurídicos. Entonces, claro, ¿cómo podemos pretender y podría seguir con la historia de cada pueblo latinoamericano? No sé si se haría anoche. ¿Y cómo podemos pretender que nuestros pueblos crean el derecho? ¿No? Entonces, quizá como movimiento popular nos dejamos llevar por eso. Y tampoco tengo una deformación profesional, claro. El derecho no transforma a la sociedad. Más bien, el derecho muchas veces es un obstáculo a la transformación social. ¿Cierto? Las transformaciones sociales las hacen los pueblos, las hace la política. Pero cuidado, compañeras, compañeros. Eso, eso que hacen los pueblos y la política es como si hicieran vino. Un buen vino. Pero después hay que envasarlo. El derecho solo se ocupa de envasarlo. Y se ocupa, cuando sirve para algo, de preservar los espacios de autonomía para esa dinámica social. Pero eso, el vino no lo fabrica el derecho. Fabrica la botella. ¿Qué es necesario? Cuidado, si no se ve nada. Pero la fabricación del contenido, eso tiene que salir de la discusión política. Eso tiene que salir de todos. Y es sobre eso, sobre lo que quisiera llamar la atención esta tarde. Sobre esa cuestión. Estamos viviendo un estado de excepción. Un estado de excepción lo que tenemos. Fíjense ustedes que por 400.000 votos hay un tipo que reparte como se le da la gana los impuestos que pagamos todos. Y cuando digo los pagamos todos es porque los pagamos todos. Porque tenemos un sistema impositivo en función basado fundamentalmente sobre el consumo, que es el más injusto de los sistemas tributarios. Es decir, acá el CEO, el Chief Executive Officer, que hoy está en los ministerios, que se paga un impuesto en el litro de leche como lo paga cualquiera de ustedes. Es decir, esos impuestos los reparte un señor como se le da la gana. Entonces, ¿le manda a los gobernadores o no le manda? Y a través de eso extorsiona a los gobernadores para que ellos presionen a sus diputados y a sus senadores para que le voten lo que quieren. Con lo cual manipula el legislativo y al mismo tiempo extorsiona al Senado para que le nombre en la cúpula del judicial a quien se le da la gana. Es decir, tenemos un tipo que maneja los tres poderes, que manipula los tres poderes del Estado. Bueno, ¿dónde quedó la República? No hablo ya de democracia. A la República. Lo más elemental, es decir, bueno, vamos a repartir un poco el poder para que nadie lo demonice. Esto es la suma del poder público. Por más que el que está ahí no tiene mucha cara, está bien. No, a Juan Manuel de Rosa no se parece, ¿no? Convigamos. Necesitamos tener la parte institucional que garantice los espacios de reclamo de derechos, los espacios de protesta, los espacios de lucha, los espacios... Si no tenemos eso, estamos listos. Los derechos son una simple declaración poética, interesantísima, para que podamos dar conferencias, decir pavadas, etc. Pero no hay forma de realizarlo. La parte institucional es la parte sustancial de una Constitución. Tenemos, y me refería al Poder Judicial, tenemos un Consejo de la Magistratura en la Constitución Nacional. Sí. La Constitución del 94 no dice cómo se integra y tampoco queda muy claro para qué sirve. En consecuencia, tuvimos tres leyes del Consejo de la Magistratura. Y creo que ahora tenemos una cuarta, porque la Corte, si me voto, decidió declarar inconstitucionales algunas disposiciones de la tercera y raramente, no sé cómo, le devolvió vigencia a las derogadas de la segunda. Entonces ahora hay una cuarta que no votó nadie. No importa. El Consejo de la Magistratura durante tres años no logró hacer un concurso para llenar la vacante de jueces. ¿Por qué? Porque se pelearon todos. Cada uno iba y creía que era un parlamento. Decía un discurso, y bueno, con el discurso, se lo vieron que habían que hablar y después iba a su casa. Según la Constitución, dice que el Consejo de la Magistratura administra la Corte de Gobierno. Vayan uno a separar gobierno de administración, pero bueno, no importa. En definitiva, ¿quién maneja la guita? La Corte. Bueno, esa es la estructura institucional que tenemos. Hemos pensado, acaso, o repensado un poco la propia función del Senado a lo largo del... Está bien. La representación provincial tiene que ser igualitaria cuando se trata de repartir el dinero. Sí. Eso sí. ¿Pero por qué? ¿El voto de cada uno de nosotros vale diez veces menos que el voto de un riojano? Cuando se trata de discutir si tiene que haber divorcio o no divorcio, matrimonio igualitario o no matrimonio igualitario, adopción o no adopción, cuando se trata de repartir los fondos. Claro, ahí sí tiene que ser igualitario. Pero lo otro, ¿qué es? Un control contrademocrático. Y algo de eso hay. Es bueno que lo repensemos, sobre todo mirando cuál ha sido la trayectoria política del Senado a lo largo de toda nuestra historia. siempre ha sido el refugio de las posiciones políticas más reaccionables y conservadoras. no nos olvidemos que el 6 de septiembre de 1930 lo derroca en Irigoyen cuando había logrado mayoría en el Senado. Y bueno, eso iba a provocar lo de IPF, etcétera. Hemos pensado en ver cómo reorientar nuestras fuerzas armadas. Este siglo XXI va a ser un siglo de catástrofes climáticas. ¿Quién tiene capacidad operativa para enfrentar una catástrofe climática si mañana tenemos que desplazar 100.000 personas? Es curioso, hermano. No hay otro. ¿Hemos pensado eso? No es conveniente que lo razonemos un rato. Hemos pensado, caso, resolver de una vez para siempre la coparticipación federal. No se pudo resolver nunca, desde 1853. Entonces no se llamaba la coparticipación federal sino los derechos de aduanos del puerto. Bueno, es lo mismo. Y en el 94 no se pudo, se derivó una ley que tiene tanto consenso que es absolutamente imposible sancionarla. En consecuencia, la sigue manejando el Ejecutivo como se le da la ganancia. Realmente, insisto, esto hay que pensarlo. Lo tenemos que pensar entre todos. El vino lo tenemos que hacer entre todos. No son problemas que incumban a los puristas, únicamente, ni mucho menos. Son problemas que nos afectan a todos. Todo esto tiene consecuencias cotidianas. Yo sé que hay una tradición de movimientos nacionales y populares y me considero populista en lo sumo. No es algo peyorativo. Si no fuera por los populismos en nuestra región seguiríamos con las repúblicas oligárquicas. Y si no fuera por los populismos en nuestro país no sé cuántos de nosotros habríamos de decidir. Pero bueno, sí, sé que los populismos tienen, reciben eso del pueblo, esa carencia de confianza de fe en el derecho del pueblo. Correcto. Pero cuidado porque los tiempos han cambiado. Hoy necesitamos cuidar esas brechas porque por esas brechas se nos mete este colonialismo. No es el neocolonialismo que se cerró con la dictadura de seguridad nacional. No, ya no entra, ya no sale. No. No es por ahí que viene la cosa. Por lo menos en nuestra región. En África puede ser otra cosa. También el colonialismo fue diferente de África. Pero en nuestra región no. En nuestra región no viene por ahí. En nuestra región nos centran por estos defectos que no son brechas, nos faltan paredes. Cuando uno ve que alguien puede manipular los tres poderes del Estado, cuidado que esto no son fisuras, es un agujero que tenemos. Tenemos que repensar y empezar a repensar esto. No es una cuestión de juristas, no es una cuestión de políticos, no, es una cuestión de todos, es de cada uno de nosotros. ¿En qué Estado queremos vivir? ¿En qué sociedad queremos vivir? La lucha hoy en el mundo es entre corporaciones y política. Esa es la lucha total. ¿Por qué? Porque se rompió el equilibrio, se rompió el equilibrio que había entre aparato productivo y aparato financiero, se invirtió, el aparato financiero creció y se está tragando al aparato productivo y bueno, va a ser un suicidio del capitalismo, no sé dónde vamos, pero eso es el mundo. Y al mismo tiempo el aparato financiero se comió a la política, quien crea que Mr. Obama o Frau Merkel tiene poder está loco, están sometidos al poder de las corporaciones, no, corporaciones y policías desautonomizadas. El Tengro Obama no pudo ni siquiera cerrar la cárcel esa de Guantánamo, ¿por qué? Porque si tiene dos o tres terroristas en serio adentro eran los primeros que les iban a largar para que metan una bomba en la Casa Blanca al día siguiente. Efectivamente, cuidado con eso. No, se desequilibró y hace 60 años un tipo que no era ningún angelito ni ninguna blanca palomita y San Jaume cuando dejaba el poder dijo, guarda que los intereses estratégicos de los Estados Unidos están siendo reemplazados por los intereses del complejo industrial militar. Bueno, eso que advertía Stengawa se produjo y las guerras que estamos viendo son guerras insensatas desde el punto de vista político son guerras insensatas pero desde el punto de vista del complejo industrial militar lo son. Entonces, cuidado que este mundo el poder es distinto y aquello que podían hacer porque nuestros populismos luchaban contra el neocolonialismo lo hicieron bien pero cuidado que hoy tenemos otra etapa del colonialismo que entra con una táctica completamente diferente entonces tenemos que reaccionar frente a esta nueva táctica y a este nuevo esquema de poder insisto esto no es jurídico no tengo una deformación profesional el derecho no produce los cambios los cambios los producen los pueblos y los pueblos se mueven no se quedan quietos pero si perfecto pero esto tenemos que empoderarlo bien porque si no se nos aminagra lo que producimos y esto lo estamos viendo la rapidísima destrucción que está haciendo este régimen realmente es lo que me permite verificar embotellamos mal tenemos que embotellar bien bueno muchísimas gracias